Amigos de Locos por el Cara Audio, les voy a presentar el sistema de sonido que tiene este bochito Me dicen los dueños que en equipo de sonido le han invertido alrededor de 50 mil pesos En la mano de obra no han gastado nada porque ellos lo han hecho en su casa Aquí vemos que en la zona debajo del cofre de este Volkswagen Le montaron un restaurador de bajas frecuencias, Sion Un par de amplificadores también de esta marca mexicana Aquí se ve el modelo que es un X9 370.4 Por esa nomenclatura podemos deducir que es de 4 canales Este también es de 4 canales Esto está en la parte frontal bajo el cofre Ahora vamos a ver el trabajo que hicieron En las puertas Aquí se ve el trabajo que hicieron en las puertas Fabricaron unos paneles para unos medios de 8 Y de 6.5 pulgadas También de la marca Sion Aquí se alcanza a ver el trabajo de la otra puerta Aquí en el centro del tablero La unidad principal es una Sony También tiene su rack top Sus ventanas abatibles Todavía el motor por lo que se ve me imagino que debe ser un 1600 Y ahora vamos para la ratonera Donde le fabricaron una caja acústica Que tiene dos subwoofers de 10 pulgadas Estábamos diciendo que eran dos subwoofers de 10 pulgadas Pero no hicieron la corrección Porque ya batiendo el respaldo Se alcanzan a ver los otros dos subwoofers De 10 pulgadas de la serie X3 También de Sion Y unos medios de 6.5 y 8 pulgadas Ahora si vamos a decirle al propietario Que le suba un poquito Para que se den una idea De como suena este equipo de sonido Instalado en la cochera de su casa Todo con equipo de la marca mexicana Sion Este Volkswagen lo estamos encontrando en exhibición En el 12avo Bikini Car Fest En Chapala, Jalisco Por otro lado ya va a prender el equipo de sonido Vamos a ver que tal suena Ahí está, es un Volkswagen modelo 1994 9.394 Música Música Música